¡Suscríbete al canal! Y si te conviene, pues te la puedes descargar. He usado la aplicación de Kuai durante 20 días o menos y he podido retirar dinero dentro de esta aplicación. La pregunta es, ¿conviene descargarse Kuai o conviene seguir usando TikTok como ya muchas personas lo han hecho y lo han venido haciendo? Seamos sinceros, en TikTok, la plataforma de TikTok todavía no está para todos los países disponible la monetización, aunque en Kuai tampoco, pero se está expandiendo. Se está cogiendo más publicidad por la monetización. Por ejemplo, anteriormente no estaba para Perú ni para Ecuador y ahora está disponible ya en varios países de Latinoamérica, como México, como en Perú, Colombia, Ecuador y en otros países más que no me acuerdo, pero ya está habilitado para algunos países. En TikTok, en pocos países está habilitada la monetización, por lo tanto, tiene un punto de desventaja TikTok. En Kuai, pues te voy a mostrar los seguidores que tengo que no tengo, millones de seguidores, es más, tengo 14 seguidores, 14 millones no, 14 seguidores y he estado subiendo videos sin marca de agua. Sin marca de agua, como puedes ver aquí, mi primer video es haciendo un tutorial y los demás son como de risa, chistosos y la gente lo ve y voy ganando ahí como acogida dentro de la aplicación de Kuai. Tengo 3, 14 seguidores y ya está disponible la bolita de Kuai Bonus, la moneda de Kuai Bonus. No tengo muchos seguidores, no tengo muchos videos aquí subidos dentro de la aplicación. Vamos a subir un video y si está pues con la marca de TikTok, vamos a recortarlo, incluso puedes bajarlo desde TikTok y resubirlo en Kuai para que vayas cogiendo más seguidores dentro de esta aplicación. Vamos a ver cuántos puntos nos dan por ver videos. Ah, y es que les tengo un truco para Kuai para que automáticamente esté viendo los videos mientras tú estés haciendo otra cosa. Vamos a escribir algo aquí en corto, una carita, una carita nomás y compartimos. Estoy subiendo videos diariamente para que vean cuánto más o menos se va generando en Kuai. La temática de esta aplicación es muy fácil. Vámonos a la pantalla principal. Ok, podemos compartir nuestro video recién subido. Vamos a la pantalla principal y podemos ver más videos que hay dentro de la plataforma. Ok, vamos en para ti. Y conforme vayamos viendo los videos, la bolita de Kuai Bonus nos irá cargando. Como pueden ver ahí vamos 2 de 6 y podemos seguir viendo videos. Podemos ahí estar un buen tiempo, buen tiempo viendo videos y nos va a dar monedas de Kuai Bonus. Esas monedas de Kuai Bonus, chicos, las podemos cambiar por dinero. Como les he enseñado anteriormente, esas monedas se pueden cambiar por dinero. ¿Qué es lo que nos hace ganar más acá? Pues aparte de ver los videos, es de que invitemos amigos como lo hemos hecho anteriormente. Tienes que lograr que esos amigos usen la aplicación durante 3 minutos por 10 días. Haciendo esto, tú vas a ganar 2 dólares por cada amigo que invites. O sea, invitas a 10 amigos, estarías ganando 20 dólares. Invitas a 50 amigos, estarías ganando 100 dólares dentro de la aplicación de Kuai. La aplicación promete que nos paga dentro de nuestra cuenta bancaria y por lo tanto me parece muy interesante ya que en otras aplicaciones pagan por medio de Paypal. Ahora, como les mostré anteriormente, con cuántos seguidores estoy en la aplicación de Kuai, con 14 y con 2, 3, 6, 9, 10, 11, 11 videos, tenemos... Vamos a ver cuánto tenemos dentro de la plataforma Kuai. Abrimos el Kuai Bonus y vemos que tenemos 122. ¿Pero por qué tenemos 122? Aparte de ver videos, pues he estado invitando amigos. Como les he comentado, inviten amigos, pero que usen la aplicación por 10 días y 3 minutos diariamente. Logran eso y van a ganar 2 dólares por cada invitado que tengan en Kuai. Y las monedas que vayan ganando por ver videos, las podrán cambiar por dinero. Como podemos ver en pantalla, por cada mil monedas nos van a dar 10 centavos. Si quieres comenzar a ganar en Kuai, pues te recomiendo que invites primero a tus familiares. Me imagino que has de tener alrededor de 10 familiares, si es que no es más, alrededor de 20 familiares. Les invitas a todos tus familiares que pongan tu código. Y ahora esos 20 familiares van a tener que usar la aplicación durante 10 días por 3 minutos. Logrando esto vas a ganar 40 dólares por esos 20 familiares. Aparte tienes a tus amigos que también puedes invitar y que te van a servir para aumentar esa cantidad. Ya tienes 40, pues invites a unos 10 amigos más, ya tendrías 60 dólares en total. Aparte de que también puedes usar las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, cualquier red social que te guste. Puedes promocionarla, puedes mencionar las ventajas de la aplicación y puedes poner también tu link de invitación para que puedan entrar sin problemas. Alrededor de 130 dólares en 20 días, en 15 días. Ustedes también lo pueden hacer como ven en pantalla, no es nada difícil. Aparte de que ven videos, les recomiendo más de que inviten amigos. Es lo que más le conviene dentro de esta aplicación. Cuando ya tengas el mínimo de retiro que es de un dólar dentro de la aplicación de Kuai, te recomiendo que veas este video de acá. Porque te voy a enseñar cómo retirar tu dinero por primera vez dentro de esta aplicación. Es algo muy fácil que tú también lo puedes hacer.